Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Y la línea de WhatsApp también igualmente para que envíe audios y mensajes por el 320-828-1752, 320-828-1752. Y a esta hora de la mañana recibimos en el estudio nuestro primer invitado, el doctor Israel Alberto Londoño, Londoño, economista, secretario de gobierno de Rizaralda. Doctor Israel, bienvenido, buenos días. Buenos días para todos ustedes, para el doctor Germán, para Fermín, para usted Álvaro, a todos en esta importante emisora 92.1 FM. Qué buena para todo el departamento de Rizaralda. La bienvenida y los buenos días para el secretario de gobierno departamental Israel Londoño, exalcalde de la ciudad de Pereira. Ahora ya cumple casi cinco años al frente de ese cargo porque estuvo en la administración anterior de Víctor Manuel Tamayo, continuó con esta gobernación de Juan Diego Patiño. Doctor Israel, quisiera comentar con estas denuncias, con estos atentados que hay a líderes sociales aquí en el departamento de Rizaralda. Y esto lo vemos en la televisión nacional, cómo asesinan, cómo hacen atentados contra líderes sociales en varias regiones del país. A lo que no escapa de este departamento de Rizaralda se tuvo aquí noticia de un atentado contra uno de los líderes comunales, sociales, Luis Eduardo López, acá en el municipio de Dos Quebras. ¿Cómo está ese mapa, esa radiografía y la inseguridad que se vive frente a que estos líderes sociales puedan cumplir con su misión social? Doctor Germán, buenos días. Mire, ese es un tema que a todas las autoridades nos preocupa. Créame que nosotros llevamos una estadística muy real. Este año, hasta el 15 de agosto, hemos recibido 86 denuncias en todo el departamento. 25 en Dos Quebradas, 36 en Pereira y otras repartidas en los municipios de Rizaralda de denuncias. De ellos hay 27, Germán, 27, doctor Germán, que tienen esquema de seguridad de alguna forma por la ONP, pero esa decisión de protección o esquema de seguridad no la toma el gobernador de Rizaralda, no la toma ni el alcalde de Dos Quebras, ni el alcalde de Pereira, ni el alcalde de Pueblo Rico. Lo toma la Unidad Nacional de Protección después de un análisis exhaustivo, donde evalúe el riesgo y el nivel de riesgo que tiene este ciudadano o ciudadana. Nosotros, obviamente, activamos una ruta con el doctor Luis Eduardo. Ayer que sucedió, me comuniqué con el comandante de la Metropolitana, me dijo, mire, aquí llegó un ciudadano con un vehículo a la estación de policía de Dos Quebradas, argumenta que le hicieron un atentado, él tiene esquema de seguridad. Inmediatamente se activa la ruta, se reúne la fiscalía, la policía, la gobernación, la alcaldía local para determinar qué está pasando con esta persona. Gracias a Dios no pasó nada. Pero, Germán, nos preocupa esa situación, una situación, como usted bien lo dice, sucede en el país. Aquí no hemos tenido, lamentablemente, sí la muerte del presidente del barrio El Dorado, que hay un avance muy importante por parte de nuestras autoridades en identificar las causas de las cuales sucedió ese asesinato. Pero, como le digo, Germán, 86 personas atendidas en Risaralda y de ellas 27 con esquema de seguridad y las otras en evaluación de riesgo. Aquí es muy importante decirle al ciudadano, cuando le pasa esto a una mujer o a un hombre, lo importante es estar comunicándose permanentemente con la autoridad para que se le pueda brindar el acompañamiento y la protección necesaria. Pero, Germán, en el caso del presidente del Dorado, ¿él tenía esquema de seguridad? No, él en el año 2022, Germán y compañeros de la emisora, denunció que había recibido amenazas de tipo verbal, se le activó la ruta, la fiscalía lo llamó y cuando la UNP lo llamó para definirle si ameritaba un esquema, él mismo le manifestó, no, no, yo no tengo, yo no quiero ir allá en estos temas. Y luego pasó la situación que pasó este año desafortunadamente y lamentamos profundamente y la investigación está clara, pero esa fue la situación. Por eso lo importante de seguir todos los parámetros que establece la UNP, porque piden documentos de Bogotá. Si usted no está permanentemente al día en esa situación, pues no se le llega a culminar con el objetivo que tiene quien está amenazado y es tener un esquema, un mecanismo de defensa. Doctor Donoño, de las 86 denuncias que usted dice, a nosotros nos han llegado, a nosotros, cuando usted dice nosotros entiendo que es el gobierno departamental. Le hago la pregunta porque cuando se presentan estas amenazas a través de los medios de comunicación y ahora pues a través de las redes sociales, uno va y ese servidor ha hecho el ejercicio, uno va a la fiscalía a preguntar cuántas denuncias de esta naturaleza hay o si la persona que está denunciando a través de las redes sociales y medios de comunicación ya fue allá a poner la denuncia y no, y no. De esas 86 denuncias que usted dice que han llegado a ustedes, ¿cuántas han sido ante la fiscalía, que es el ente que inicia la investigación o solamente se queda la denuncia ante ustedes? No, esta fuente es conjugando policía, fiscalía, entonces a las 86 se han llegado a la fiscalía. De ahí se han desprendido análisis de la UNP de que efectivamente 27 ciudadanos en los que está este mismo ciudadano que ayer denunció, porque él tiene esquema de seguridad de la UNP hace bastante tiempo, donde hay personas como el doctor Jaime, como el doctor Eisenhower, pues hacen parte de ese grupo y ciudadanos en Pueblo Rico, en Quinchilla, en diferentes municipios, que ellos tenemos una mesa que es una mesa departamental de víctimas o personas amenazadas que se analiza, se analiza un comité estratégico para evaluar si el riesgo ha disminuido, si el riesgo ha aumentado, cómo está esa situación. De hecho, la UNP viene evaluando los esquemas de seguridad, doctor Germán, hace muy poco, hace que le ha disminuido esquemas de seguridad a ciudadanos de una alta connotación, como el alcalde de Medellín, a un exdiputado de Rizaralda también se le revaluó el esquema de seguridad y hay otros que demandan ese mismo esquema. Pero por lo general la denuncia llega a la fiscalía, pero de ahí la fiscalía es en análisis y de acuerdo al nivel de riesgo lo traslada a la UNP y ahí es donde el ciudadano que pone la denuncia o la ciudadana tiene que estar muy atento al desarrollo del avance, como cuando hay una investigación por algún delito cualquiera. Y ahí hay que hacer, doctor Israel, un análisis y es que cuando algunos personajes o algunos líderes sociales ven que les van a quitar su esquema de seguridad o ven que está en riesgo el que se los van a disminuir, es cuando ocurren los autoatentados. Eso se ha dado en Colombia en muchas ocasiones, incluso lo han autorizado, lo han demostrado las autoridades. Recordemos el caso del secretario de gobierno departamental, Julio César Londoño, eso le cortó. Uno habla con él y él insiste en que no fue un autoatentado, pero eso le costó salir de diputado, le costó estar detenido, ahora creo que está fuera del país. Entonces se dan mucho de ese caso, porque es que cuando hacen esos disparos atrás, porque es que cuando a una persona lo van a asesinar, el asesino o los asesinos buscan la manera real de matar a esa persona, de asesinar a esa persona. O lo otro es que muchas veces hacen los disparos al vehículo como una advertencia, eso también puede llegar a ocurrir, que es una advertencia, bueno, pilas. Ahora, lo que le quiero preguntar es si se ha dado casos aquí en el departamento de Risaralda de sus autoatentados para que les mantengan su esquema de seguridad, su vehículo blindado, y realmente, ¿por qué amenazan a estos líderes sociales? Mire, Germán, empecemos por lo último. Por lo general, las amenazas a nuestros líderes sociales, presidentes de junta, personas que tienen un liderazgo en una comunidad que por lo general tiene alguna problemática social, barrios donde hay microtráfico, donde hay invasión de terrenos, de áreas de sesión, se da mucho eso, que el presidente se pronuncia o llega a la policía a hacer un control, y entonces los líderes de esa invasión van y amenazan y amedrentan al presidente, a la presidenta, a los miembros de la junta comunal. Esos casos los hemos nosotros asumido, y en el caso de Pereira hay gestores de paz y convivencia que van, tratan de concertar. Esa es la situación. En cuanto a los... más que todo de microtráfico, de invasión de espacio público, es donde uno siente y nota eso. Y en los territorios rurales, cuando hay ese conflicto, digamos, de etnias, cuando hay un conflicto de que algún grupo al margen de la ley se quiere apropiar de una explotación de una minería ilegal, tratan de intimidar a quienes están en el sector. En cuanto a los autoatentados, como usted lo manifiesta, nosotros no tenemos información en este momento de casos puntuales que se hayan presentado en Risaralda, en esta administración. Pero si hay casos a nivel nacional que se han podido presentar, eso también obedece. Por eso, Germán, la gente se pone a veces molesta con el alcalde, con el gobernante. No, la ONP tiene una estructura de técnicos que evalúan lo que dijo el doctor Germán. Si la persona vive en una zona inhospitable en una zona, hasta le prohíben. Es decir, si usted escolta hoy un gobernador indígena y usted es un escolta o dos escoltas y a usted lo mandan a que vaya a una vereda donde no hay acceso a vehículo, acompáñalo, pues obviamente el riesgo de ese ciudadano del escolta y del protegido es muy alto. La ONP llega a decirle, mire, señor, a usted le estamos brindando protección, pero no puede volver a su resguardo porque allá no hay manera de protegerlo ni de movilizarlo en un vehículo. Así tenga dos escoltas. Así tenga dos, o tenga tres, o tenga cuatro. Entonces, lo que la gente no entiende es que esos técnicos de la ONP son los que miden el nivel de riesgo y ellos asignan el tipo de acompañamiento. Hay protección desde un botón de pánico hasta un chaleco antibalas, hasta desplazarse con acompañamiento de personal pero no vehículo o ya el, digamos, ese acompañamiento más fuerte, ese nivel de protección más fuerte que es con los vehículos, con las personas, para que el ciudadano tenga una protección. Pero aún así a la ciudadano se le da y se le advierte, mire, si usted va a llegar a su domicilio y los escoltas se retiren, no salga solo de su domicilio. Mire, usted no puede en el vehículo transportar esto y esto, usted tiene que hacer porque son unos protocolos que hay que cumplir, todos tenemos unas obligaciones. Pero a veces el protegido, quien demanda ese servicio, considera que no le están haciendo, que le están poniendo problemas. El problema no lo pone el alcalde, el problema no lo pone el gobernador. Esos vehículos son de la Unidad Nacional de Protección. Es una entidad creada del orden nacional. Germán conoce bien ese tema. Y nosotros lo que hacemos es activar la ruta, poner la denuncia, estar activo, pero no depende. Si el secretario del gobierno dependiera que a cada persona le dan un vehículo y hay disponibilidad, pues se los asignaríamos. Hablemos, doctor Israel, de un tema bien importante. Hoy, ¿cómo está la seguridad en el occidente del departamento, en estos municipios como Pueblo Rico, Mixtrato, Huática, Quinchía? ¿Cómo está realmente el tema de seguridad? Germán, una excelente pregunta, mire. Yo le he dicho a la gente, no estigmaticen a los municipios de Risaralda. Pueblo Rico tiene un homicidio en los últimos 72 meses. Casi en cinco años, un solo homicidio. No, este año se presentó uno. Casi cinco años. Casi cinco años y Pueblo Rico un comportamiento ejemplar. Mixtrato tiene este año un solo homicidio. Quinchía tiene este año un solo homicidio, que fueron capturados unos ciudadanos que eran familiares de la víctima. Y Huática no tiene un solo homicidio. Para hablar de los cuatro municipios que hacen más referencia. Están más seguros. Pueblo Rico, Mixtrato, Huática y Quinchía. No se han presentado alteraciones del orden público. Entonces, usted siempre encuentra que es que vieron a unos ciudadanos una denuncia. Es que vieron unos encapuchados en una parte, en una vereda por tal municipio. Señor, tiene la... Benjamín, le pongamos la denuncia. No, 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 yo no pongo la denuncia. Entonces, se generaliza una estigmatización, Álvaro, que a la gente no le gusta. Mire, el alcalde de Quinchía me llamaba ayer, Germán, por Dios. ¿Cómo salen a decir que están reviviendo un grupo al margen de la ley que fue extinguido hace 25 años el antiguo EPL, que su cabecilla fue dado de baja por el ejército aquí? ¿Por qué dicen eso de nuestro municipio si nuestro municipio hoy tiene una sana convivencia? Bueno, pero esa es desafortunadamente la realidad. Llegan en estos celulares a montar imágenes de grupos al margen de la ley en una vereda de Arauca, Arauca al departamento, allá al oriente del país, y la suben. Sucedió en el corregimiento de no sé qué. Entonces, generalizan, Germán, generalizan compañeros de esta emisora y es donde no queremos. Ahora, no desconocemos que hay hurtos, que roban la guadaña si la dejan mal colocada, que si usted retira una gruesa suma de dinero y alguien se da cuenta, pues lo pueden atracar, lo pueden robar. Pero en los municipios del occidente, Germán, puedo decirle hoy de buena fe que estamos en óptimas condiciones de seguridad y se han realizado actividades, fiestas de caravanas y no hemos tenido ningún problema. Eso sí, lo puedo desconocer. Que usted pasa del puente sobre la Unión, el río Agüita, hacia el Chocó y se mete en mina, pues ahí hay presencia campamentaria del ELN. Entonces, así es más complejo y a veces nos afectan las situaciones que pasan ahí a los paros. Si usted va al corregimiento del municipio de La Guilavalle, que limita con el municipio de La Celia, Germán, ese es un corregimiento complicado, es un corregimiento que limita y que está en el valle y que tiene el problema. Si usted revisa lo que está pasando en nuestros municipios vecinos, no, no, vamos muy lejos, acá Cartago, vecino, municipio de nosotros, Germán, usted encuentra una tasa de homicidio altísima y nos ha afectado Puerto Caldas. De hecho, la comandante de la policía, la coronel Rodalexanda, tiene más de 40 uniformados solo en el puesto de Puerto Caldas para evitar que se pase hacia Pereira esa situación. Pero en términos generales, el occidente de Risalda goza de buena salud en materia de seguridad. Mira, el incidente entre la Sermán Nueva y Guatica. Un atraco que hubo, Fermín. Un atraco, sí. Que se dice que es una fracción de los desidentes de las FARC. Mire, Fermín, nosotros estuvimos el jueves hace ocho días en Guatica. Estuvo el secretario de gobierno de Caldas, que lo invité, compañero, y la alcaldesa encargada de Anserma, el alcalde de Guatica, el doctor Ferney. Todos los, fuerza pública. Conclusión, un atraco en una vía rural de Anserma-Caldas, a más o menos unos 15 kilómetros de la vía principal que comunica Anserma. Es que Anserma y Quinchía están pegados. Están pegados, sí. Y de Guatica están pegados. ¿Qué pasa? O sea, esos tipos atracaron un colectivo de ruta rural, los despojaron de sus pertenencias. La policía ya está actuando, se está verificando, pero no es ni grupo al margen de la ley guerrilla, ni disidencias. Es delincuencia común que se organiza en esa zona. Lo reconoció nuestro colega secretario de gobierno de Caldas y ellos están actuando. Nosotros, obviamente, tenemos que actuar también. No podemos dejar que posiblemente ya los tipos lleguen y traten de pasar hacia la parte de Rizalda. Este fin de semana hubo en Belalcázar, me comentó también el comandante de la policía del departamento, un atraco en una zona rural. Si usted mira, Belalcázar está pegado también a municipios de nosotros. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay delincuencia común, sí. ¿Se tiene que combatir? Sí. Y para eso está trabajando la inteligencia de la policía. Y es que ha existido, Germán, desde muchos años atrás la ambivalencia de que los residentes de esta zona dicen que sí hay presencia, que son extorsionados, que son amenazados, que el ELN, que ellos admiten que no tienen campamento en el departamento de Rizalda, pero que sí muy frecuente el paso del Chocó hacia el departamento de Rizalda, que ellos se sientan amenazados y que hay desmovilización. Las autoridades dicen que no. Entonces, ¿a uno ahí, doctor Israel Londoño, a quién le cree? Mire, uno le tiene que creer a la realidad, lo que yo le doy de las estadísticas. Mire, Fermín, el secretario de Gobierno de Caldas le dijo allá delante de nosotros a los actores, yo tengo finca en Belén, dijo el secretario de Gobierno de Caldas, y tengo familiares que están aquí en Huática con finca. No hemos tenido ningún problema. Yo hablo con los presidentes de Juntas, no hemos tenido ningún problema. Lo que pasa es que estas cosas se van generalizando, y sobre todo en el sector rural, Germán, y que hemos estado mucho acá, que en la vereda tal de robaron un novillo a una persona, mira, están robando, están robando. Pero, ¿qué le decimos a la gente? Hoy todo el mundo tiene un celular, Fermín. Y todo el mundo. Mire, no se arriesgue. Una denuncia en la vereda tal del municipio tal se está presentando esto. Y la policía actúa. Hoy hay policía de carabineros. La policía está en todo el territorio de Rizaralda. Créame, están en todo el territorio de Rizaralda. Pero necesitamos la denuncia, necesitamos que nos informen de esa situación. Claro, que la gente participe. Hablemos de la inversión de la Secretaría de Gobierno para el tema de la seguridad de todo el departamento. Esos recursos que llegan de Fonsecón, del Fonset, todos esos recursos que se allegan del Ministerio del Interior. Hoy, ¿cómo se está dando esa inversión en equipos, en tecnología, en asesorías, en capacitaciones? ¿En qué estamos en este momento? Germán, muy bien. Yo creo que lo que usted habló al principio de la continuidad que hemos tenido, cuando yo inicié en la Secretaría de Gobierno en el año 2020, no teníamos las cámaras de circuitos cerrados de televisión en los municipios. Estábamos muy empezando. Hoy, podemos decir, Belén de Umbria tiene un sistema de cámaras de televisión y se puede ver desde aquí, desde la cuarta con 24. El comandante de la policía puede ver en tiempo real. La Virginia tiene un excelente equipo de tecnología. Dos quebradas le hizo una inversión muy alta finalizando la anterior administración y está planeando ahora otra con un buen sistema de cámaras. Y Germán, hemos radicado ante el Ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo, un proyecto para invertir cerca de 10 mil millones de pesos en que los otros nueve municipios que no tienen hoy el sistema, Quinchilla, Aguática, Mistrato, Belén, Pueblo Rico, puedan tener por lo menos 10 o 15 cámaras cada municipio en las cabeceras de los corregimientos y en la cabecera municipal, para que en tiempo real se pueda determinar ese tipo de situaciones. El proyecto ya está viabilizado. Nosotros aportamos un CDP de 1.500 millones de pesos y estamos esperando que, a través del Fonsecon, el Ministerio del Interior nos aporte el otro recurso. Y antier, estuve en Bogotá, me acompañó el representante de la Cámara, Diego Patiño, él consiguió la cita con el Ministro del Interior nuevamente, el doctor Juan Fernando Cristo, y nos recibió un proyecto que lo lideró el comandante de la Policía de Departamento, el Coronel García, donde presenta comprar todo el equipo de transporte, todo, motocicletas, camiones, vehículos, para los municipios diferentes al área metropolitana, pero incluyen en la Virginia, en equipos. Todo el parque automotor tiene un costo de 13 mil millones, está esperando que el Ministerio aporte 11 mil y le correspondería a la Gobernación 2 mil. El Ministro Juan Fernando Cristo nos atendió en su despacho, manifestó que estaba esperando la depuración de los proyectos, le gustaba ese proyecto, y que antes de un mes nos confirmaba si quedaba para este año o quedaba para el otro año. Eso fue un logro importante. Y Germán, estamos detrás de finalizar un tema que usted lo conoció, la sede de policía de San Antonio del Chamín está aprobada en una vigencia, en un cómpest en la dirección de la policía. ¿Qué falta? El terreno que ya lo tiene el municipio, ¿qué falta que legalicen la escritura? Y peleando muy, muy fuertemente la nueva estación de policía de Santuario, que usted lo conoce, Germán, en Santuario, en un mismo edificio está la alcaldía, la policía, el consejo y la cárcel municipal. Entonces, las barras de los concejales son los detenidos. Eso no tiene sentido para un municipio tan importante como Santuario. Eso ocurre en estos pueblos. La cosecha cafetera es muy propensa al tema de inseguridad porque se maneja mucha plata en el campo. Hoy, ¿cómo estamos en este momento avanzando en la cosecha cafetera acá en el departamento? Muy bien. Hay un lanzamiento, va a ser en la zona rural, en Puente Umbría, en la entrada a Belén de Umbría, la vía Mistrato, todo el desplazamiento hacia el occidente. El Comité Departamental de Cafeteros ha liderado este proceso. Va la policía, departamento, va el Ejército Nacional, va la Fiscalía y estamos nosotros haciéndose el lanzamiento de una cosecha cafetera que va a incluir este final de agosto, esta última semana de agosto, todo el mes de septiembre. Es una cosecha que hablan ellos mismos del Comité de Cafeteros va a ser muy productiva en recursos, en generación de mano de obra y en mejoramiento de las condiciones de oferta y demanda en los municipios del occidente de Ristaralta. En la zona limítrofe con el Chocobo, ¿cómo está hoy? Estamos bien. Mire, Germán, hay más de 200 soldados en el área rural y el área urbana. Tenemos la policía. Nosotros estuvimos hace poco con el comandante de policía en el sector de La Punta, es decir, de ahí de Puente de la Unión hacia la zona indígena y en la vía que en Verde, hablando con la gente. Hay un proyecto muy bonito. Ayer estuvimos con el comandante García y el coronel encargado del tema del agua por la policía. Se va a recuperar ese río Agüita en esa zona de La Punta donde está la comunidad indígena que desafortunadamente en su momento hace años se contaminó ese afluente con piscinas generando la extracción de oro y de material precioso. Allí se generó una contaminación. Hoy ellos mismos, los indígenas nos invitaron a descontaminar esa fuente hídrica y a hacer más trabajo social. Eso es lo más meritorio. Es un proyecto muy hermoso, Germán. Vamos a hacerle llegar a ustedes la invitación porque es un trabajo conjunto entre Cárder, Policía Nacional, Ministerio de Medio Ambiente y Gobernación de Risaralda liderada por el doctor Juan Diego Patiño. ¿Qué se tiene preparado de pronto o proyectado en una sinergia entre los municipios del área metropolitana y la Gobernación de Risaralda para implementar nuevas estrategias precisamente para garantizar cada vez más seguridad, doctor López? Bueno, el ejército nos pidió dos drones, vamos a adquirirlos, la policía sigue insistiendo en el tema de las cámaras y los gaulas nos están pidiendo mucho apoyo en movilidad. Mire, Germán y Fermín, les digo, ustedes encontrarán que con este elemento, esto es más peligroso que un arma de fuego, con esto, el celular, el celular, tienen acceso a las bases de datos de los municipios de quien paga industria y comercio, entonces van a un municipio X, no quiero estigmatizar a ninguno, y se dan cuenta que Germán Aguirre es el dueño del almacén que vende muebles y enseres, de ese número llaman a Germán Aguirre, sabemos que sus dos hijas estudian en el colegio de acá del municipio, sabemos que usted abre a las 9 de la mañana, que llega a las 10, usted nos tiene que mandar ya para fortalecer el equipo de seguridad porque somos de tal organización al margen de la ley, 5 millones de pesos ya, a través de 5 desembolsos por NECI a la mano, a veces el ciudadano se asusta, entra en diálogo con ellos y va a hacer esa operación, si el ciudadano reacciona, toma su celular y marca el 123 o marca los números del GAULA componente policía de ejército, se da cuenta que lo están extorsionando o de la cárcel La Tramacúa que queda por Adán el Cesar a miles de kilómetros, de allí de la cárcel La Picaleña de Ibagué que está también a casi 100 kilómetros y la mayoría de veces también hoy y hay un anuncio que es el GAULA las profesiones liberales que hermano zootecnia, veterinaria, usted tiene un almacén que hace elementos de construcción, lo citan o acá en Dos Quebradas subiendo al alto el nudo donde no hay señal o hacia la Florida o hacia el sector de La Bella o hacia una zona entre Pueblo Rico y Santa Cecilia donde no entra la señal y lo contratan y usted se va para allá cuando llega usted no tiene señal y lo llama a alguien que está ahí en la misma zona no se mueva de ahí porque está ahí pegado de usted entonces sí le entra la señal no se mueva que usted está aquí vigilado y mientras tanto otro sinvergüenza delincuente está llamando a su familia tenemos a Germán aquí y la gente entra en un pánico y la gente porque es normal es normal ¿qué se le dice a la gente? cálmese y sabiendo que está incomunicado que no contesta y cuando ya la gente tiene señal o la gente dice yo que hago aquí parado si nadie me sale sale y tiene señal ¿qué pasó? no así han robado personas como hace poco mire un concejal de la ciudad de Pereira que se acuestraron a un primo y yo venga ¿dónde? ¿qué en la Florida? le dije mire le juro que en la Florida no hay guerrilla ¿qué decir? era un humilde domicilio de una empresa de un restaurante de arroz chino lo citaron a la Florida llegó a la dirección obviamente no encontró la dirección porque era falsa y mientras tanto llamaban al del almacén a pedirle dos millones de pesos y a la familia a pedirle dos millones cuando nos acató la llamada de la persona tuvo raciocinio fuimos claro estaba el familiar de la ahí parado buscando la dirección entonces eso lo hacen seguidamente seguidamente y ellos saben con que como dicen en el agio popular Germán con que coronen uno o dos hacen el mes o hacen el día así es bueno doctor Israel Alberto Londoño Londoño secretario de gobierno de Risaralda pero muchas gracias por madrugar al informativo del eje cafetero con toda esta información yo les agradezco a ustedes Álvaro a Fermín el doctor Germán esta emisora trabaja mucho el tema comunitario y trabaja mucho el tema de la realidad que se vive les agradezco y espero que nos sigan invitando para estas cosas y los vamos a invitar también a las múltiples actividades que hace la gobernación de Risaralda bajo el liderazgo del doctor Juan Diego Pati son las 7 de la mañana 34 minutos tiempo de una pausa más en el informativo del eje cafetero